Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana. Despedimos esta primera semana de abril en este viernes día 7 y lo hacemos como ya hicimos la pasada semana con una nueva sección en la que repasamos las principales noticias de la semana. Para hacerlo nos acompaña ya Carlos Magdalena. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Bienvenido, una semana más. Recién aterrizado, además de la Junta General de Accionistas, que el Banco Santander está celebrando estos días en nuestra ciudad, en concreto hoy en ese Palacio de Exposiciones. ¿Qué podemos destacar del discurso que se ha ofrecido hoy, Carlos? Pues yo puedo destacar varias cosas. La primera, que era una muchedumbre impresionante. La segunda, qué bien le viene a Cantabria, qué bien le viene a Santander el que la Junta General de esa potencia de banco que es el Santander, que es una potencia mundial, celebre sus juntas ordinarias aquí en Santander. Porque eso es una proyección de cara a Santander impresionante, mucho más de lo que se puede imaginar la gente. Por lo que yo siempre opino que a esa familia, a la familia Botín, había que ponerla de alguna forma a alfombras nada más llegar. Y es que es fundamental que siga aquí celebrándose las juntas. Y es más, que incluso el domicilio social, como sabes tú, está aquí en Santander. Luego todos los impuestos de sociedades, etcétera, de la corporación, Banco Santander, lo que se recaude y lo que se pueda obtener, pues bienvenido sea. Por eso quiero decir que antes de ser tratados, incluso hasta los accionistas, los accionistas que vienen y acuden a la Junta, incluso hasta el gobierno de Cantabria, yo qué sé, debía de darles hasta cuatro sobaos y una lata de anchoas, con la efemérides que ponga junta de... Esos productos de Cantabria. Claro, es que yo no lo entiendo, porque llega a Santander una élite, digamos, de gente con un poder adquisitivo y había que tratar de que no solamente vengan todos los años, sino que además repitan, y una forma de hacer turismo, y además gratis, que terminen... Que vengan fuera de su horario de trabajo. Claro, y que vengan aquí a Santander. No entiendo por qué no utilizan esa vía de cuatro sobados, una a la tita de anchoas, naturalmente no a la puerta, que se lo lleven a su casa o se lo den de otra forma. Y oye, en cuanto al discurso de Ana Botín, pues te puedo decir que ha sido un discurso muy bien vertebrado, de forma muy institucional, en el que ha hecho un repaso de cómo se encuentra la corporación Banco Santander, incluso he tomado algunas notas así a bolígrafo para no olvidarme de qué es lo que ha dicho. Lo primero que ha dicho es fundamental. Después del tijeretazo que pegó cuando llegó al Banco Santander cortando los dividendos, de alguna manera, ha lanzado que lo incrementa en un 5%. Eso significa que es un 22 céntimos por acción. Después ha hablado de la rentabilidad que tienen los accionistas de cara a los accionistas de los bancos europeos. Ha hablado de que es un 17% frente a un 8%. Después ha hablado de la proyección del Banco Santander, su futuro inmediato, independientemente del mundo compulsivo en que nos encontramos, de que los mercados son muy volátiles, etc. Ha hecho un gran repaso esta Botín. Ha hablado de que el Banco Santander quiere la cercanía, la cercanía hacia los clientes. Ha hablado de que su propósito es la digitalización total de la banca. No ha olvidado a los trabajadores. Ha lanzado unas loas impresionantes a los trabajadores del Banco Santander como punto fundamental. Y es verdad. No ha hablado de las prejubilaciones. Ha hablado de la flexibilidad laboral, de conciliar la vida de los trabajadores con la familia. Y una cosa importante también, en los tiempos de crisis y de que hay que amarrarse los machos, dice de la reducción de gastos a la alta dirección, de un 30%. Y también es muy importante porque hace un aviso a navegantes, sobre todo a la administración pública del país, de que pongan menos trabas normativas porque son muy difíciles de cumplir en los momentos en los que atravesamos. Eso va dirigido, me imagino, al señor Montero. De cara a las compras del Banco Santander, pues dice que si alguien se pone a punto, a tiro, pues evidentemente Ana Botín cogerá y comprará. Pero que no es su idea dentro de... No es un objetivo ahora mismo a corto plazo. No es un objetivo. Dice que quiere potenciar el modelo de banca que tiene, la cercanía y el crecimiento. Y sobre todo, recuperar la confianza de los accionistas, de los clientes, etc. Y sí es muy importante que piensa invertir 19.000 millones, muchos millones, en avances tecnológicos. Eso aquí se tienen que poner las pilas, tanto la universidad como los petcanes, etc. que tenemos aquí en Santander. Es decir, yo creo que es fundamental para Cantabria, para Santander, la celebración de esta Junta. Y es que debían de hacer cosas mejor, mejorar todo eso que he dicho yo, de cara de aparcamientos, etc. Un poquitín más de orden, había demasiado desorden. ¿Qué es la Junta General del Banco Santander? Por favor, que no es una Junta cualquiera. Bueno, vamos a seguir hablando de economía, dejando esta Junta General de Eleccionistas a un lado, porque sin duda la noticia de la semana ha sido la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para este año 2017, momento en el que cada comunidad autónoma conoce lo que el Estado va a invertir o va a dejar de invertir. En el caso de Cantabria, esta semana veíamos a un presidente regional, a un Miguel Ángel Revilla, que utilizaba las palabras indignación y decepción, Carlos, para referirse al presupuesto para Cantabria. ¿Qué te ha parecido esta pataleta? Dicen muchos de Revilla, tras conocer los datos. Eso, Cristina, vamos a dejarlo para el final. Benditos presupuestos. Desde que estamos en democracia, todos los años, todos los años, hay la pataleta normal del que está dirigiendo nuestra región. Pero vamos a ver. Nosotros no somos ni Cataluña, que hay catalanes, ni el País Vasco, que hay vascos. Hay grupos que fortalecen su entidad y que además son exigentes frente al Estado central. Nosotros, Cantabria, pues es una comunidad uniprovincial que tiene 500 y pico mil habitantes, 5.000 kilómetros de metros cuadrados y ocupamos, Cristina, la 16ª parte en la lista, en el ranking, el 16 puesto en el PIB, el 16 puesto en habitantes. Entonces, eso es lo que somos. Entonces, me pueden decir, bueno, entonces, como somos muy pocos y somos… No, no, no. Es que es un territorio suficiente para crecer. Recuerdo que cuando hace ya 30 años, y vamos a las estadísticas, Cantabria ocupaba una posición media en la tabla. Hablábamos del obrero mixto, hablábamos de una industria que estaba floreciente y todo eso se acabó. Es decir, llegó la reindustrialización, que fue una burrada en la época de Felipe González, que hicieron desaparecer las empresas que había en Cantabria. El obrero mixto desapareció y nos hemos encontrado con una comunidad uniprovincial que es excesiva en gastos, que gasta demasiado, que tenemos demasiados consejeros, demasiados jefes de gabinete, demasiados de todo y poca productividad, pocos ingresos. Con ese, digamos, con ese cesto vamos a ver qué nos pueden meter en la cesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que Canarias, por ejemplo, ha conseguido por un voto, pues que 1.500 millones de euros. ¿Y Cantabria qué? Pues te explico. El sistema democrático de este país significa que los presupuestos se aprueban mediante los diputados. ¿Quién tiene los diputados? Pues Cantabria tiene cinco. ¿Podría vender los diputados tranquilamente y decir, oiga, no votamos los presupuestos si no nos dan 1.500 millones como coalición canaria? Pero eso no va a ocurrir, Cristina. Y no va a ocurrir porque cada partido, PRC, PSOE, PP, que llevan gobernando 40 años, cada uno mira sus propios intereses partidistas de tal manera que cuando se aprueban los presupuestos en Madrid, dependiendo si es Zapatero o Rajoy, los suyos directamente aprueban los presupuestos y los otros dicen que no. Entonces, olvidan el interés de la región, olvidan los intereses cántabros y se limitan al interés partidista. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos mucha fuerza, simplemente que se reúnan los señores del PP y del PSOE y digan, al señor Rajoy no vamos a votar sus presupuestos, como ahora está negociando el País Vasco a través del PNV su voto a los presupuestos. Entonces, es que no echemos las culpas ni al señor Revilla ni al señor Nacho Diego, echemos a nosotros que no exigimos de nuestros representantes, los del PP, los del PSOE, etcétera, que voten a favor de Cantabria. ¿Y qué es el PRC? ¿Y qué es el presidente? ¿Y qué es la papeleta del presidente? Porque ha sido una pataleta, porque tú lo entenderás perfectamente y los televidentes también. Entonces, el señor Revilla, ¿qué dispone? ¿Dispone de algún diputado en Madrid? No. Entonces, él dice, esto es insuficiente y siempre estamos con lo mismo, Valdecilla, el aeropuerto, el puerto, las infraestructuras, el tren que no llega. O sea, pero por favor, que se unan PP y PSOE y que exijan a Zapatero en su día, o ahora al señor Rajoy, lo nuestro, la deuda esa histórica inveterada que tenemos desde hace tiempo. Entonces, viene el pobre Revilla y dice, esto no se puede permitir, esto es tal, esto es cual. Bueno, ¿y qué? ¿Iré a las televisiones? Muy bien, Miguel Ángel. Sí, en este caso es su medio en Madrid, ¿no? No tiene diputados, pero tiene medios de comunicación. Desde aquí te saludo, que te quiero mucho. Pero vas a los medios de comunicación, a la telesesta o donde sea, y va a decir eso, que Cantabria está sufriendo una crisis, etc. Y todos muy bien. El índice de audiencia de la televisión sube, porque este Revilla, Miguel Ángel, vende. Es un hombre hablador, dicharachero, cercano, llega a la gente y entonces se le entiende perfectamente lo que dice. Pero no sirve para nada. Me refiero a los Cantabros. Porque lo que tiene que decir el señor Revilla, Miguel Ángel, es llamar a los del PP y llamar a los del PSOE al Parlamento y decir, chavales, hay que hacer el Valdecilla, que fíjate, desde que se cayó con Zapatero, que no se hace nada. Todavía recuerdo, Cristina, cuando estaba Zapatero en el gobierno, fue también, ocurrió lo mismo. ¿Y qué hizo el señor Rubalcaba, nuestro amigo de Solares? Mi amigo también. Dice, pues nada, vamos a hacer una enmienda. Y digo, ¿una enmienda para qué? Dice, pues vamos a pedir un millón. ¿Para qué? Un millón para estudiar el AVE. Dios mío, el AVE, por ejemplo, ha sido estudiado, se ha invertido tanto dinero en el AVE que ya produce risa. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Pues le toca, en vez de a Zapatero y a Rubalcaba, le toca a María José, que es ahora la presidenta. Vamos a hacer una enmienda. ¿Una enmienda para qué? Que eso es el chocolate del oro. Que lo que hay que hacer, amigos, es reunirse y exigir lo nuestro. Que no va a ocurrir nunca. Y en cuanto a Miguel Ángel Revilla, su PRC, pues tiene que presentarse a las generales, tiene que sacar un diputado y decirles a los cántabros, queridos cántabros, queridos amigos de la boina, quiero ir a Madrid con un diputado para exigir lo mío. Mientras no lo hagas, amigo presidente, nada. Y eso es lo que es el chocolate del oro de Cantabria. Y mientras, pues sigue la situación de crisis. Hace poco, como has visto, GSV, la antigua Nueva Montaña, ha obtenido un crédito, dinero público de 13 millones de euros. ¿Qué significa eso? Pues que esa empresa muy consolidada, muy de Cantabria, pues ya cuando necesita dinero público, pues mal lo veo. O sea que ahora tenemos la gran empresa, que es esta Junta General del Banco Santander, pues que gracias a Dios tiene el objeto social, el domicilio social aquí en Santander y los impuestos, si lo existen, etc., pues se generan en Santander. Hay otras empresas que reciben ayudas que no el Banco Santander, que el domicilio social no está ni en Cantabria, Cristina. Y eso te puedo decir, y muchas más cosas me caería yo solo hablando, diciendo que el berrinche no sirve para nada. En un sistema democrático consolidado hay que utilizar las herramientas democráticas y utilizarlas bien, y saber utilizarlas, y denunciar eso, la falta de utilización. Pero ir a la televisión, bueno, oye, pues muy bien, pero no se saca nada para Cantabria. En esa comparecencia pública hablabas sobre todo de dos incumplimientos, el de Valdecilla, al que también has hecho referencia, Carlos, esos 22 millones de euros, y a la reindustrialización de la comarca del Besaya. El Partido Popular ya ha dicho que Valdecilla está asegurado y que esos 22 millones de euros van a estar. ¿Pero qué pasa con el Besaya? Vamos a ver, no estoy de acuerdo. Lo de Valdecilla está desde la época zapatero. Te recuerdo. Y desde la época zapatero también está el tren y el famoso papeluco. El ministro de Fomento hoy lo ha asegurado también a un medio de comunicación. Pero vamos a ver, mire, nosotros los abogados decimos que lo que no está en el papel no está en el mundo. Bueno, Miguel Ángel Rebilla tiene una carta, ¿no?, en la que Rajoy se propone. Lo que no está en el mundo, y yo te digo más, lo que no está en los presupuestos no está en el mundo. No lo esperamos. No lo esperamos, porque en el bla, 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 seguimos con Valdecilla, seguimos con el famoso AVE que creo que para el año 19, 2019, algo se va a hacer por Aguilar. Es decir, que no hay nada, que lo que hay es lo que hay, y no se puede decir, no, es que yo haré, yo haré, no se va a hacer nada. Lo de la cuenca del Besalla, bueno, pues sí, más de bla, bla. ¿Qué partida económica hay y existe ya aprobada? Ninguna, yo no conozco ninguna, salvo una mesa que se suele reunir allí en Torlavega, formada por el consejero tal, el otro y el otro y el de la moto. Pero lo que hace falta es el dinero, y después del dinero decir, vamos a hacer un plan. ¿Existe eso? No. ¿Viceministro qué tal? Pues es que políticamente es correcto decir esas cosas, porque hay que decirlas, no vas a decir que no. Ha salido también alguien del PP que dice que el efecto industrial de inversión del Estado, etc., bueno, pues son palabras, lo que tenemos son los 200 millones y no hay más. O sea, es que es engañar a la gente. ¿Insuficientes? Insuficiente, todo es insuficiente, pero por lo menos nuestra deuda histórica debía de ser cubierta y no lo está, porque por lo menos un Valdecilla que se cayó no se ha recibido el dinero todavía y está a costa de partidas económicas de Cantabria. Luego entonces eso falla. El tema del puerto, el puerto de Santander precisa de unas inversiones estatales impresionantes y aparte de una persona que lo dirija correctamente. Y así iríamos a todo. ¿El tren? Pues mira, no hay tren. Yo quiero un tren que no haya, nosotros en Cantabria liberar lo que decimos, el trayecto a Madrid es mitad tren y mitad bus. Incluso nos llamó hace poco de Renfe, diciendo, ¿qué significaba eso? Pues no significa nada más que la cruda realidad, que la mitad de los viajeros van en tren y la otra mitad va en bus. No se sabe si llegarán en tren o llegarán en bus. Y esas son realidades y de eso tenemos que hablar. Que es insuficiente el presupuesto y el año pasado y el anterior y el otro y seguimos siempre con lo mismo. ¿Es insuficiente también, Carlos, como decía Miguel Ángel, el ser leales? A ver. Hablaba de lealtad al gobierno de España. Mira, mira, yo te di una cosa. Con lealtad no se come. Con lealtad los cántabros no comen. Con lealtad tenemos que seguir, nuestros hijos tienen que seguir emigrando. Con lealtad, etcétera, etcétera. Yo, papeles, firmados, presupuestos y entonces digo, enhorabuena. A mí no pongas en la mesa algo que no es discutible. A mí ponme realidad ese pragmatismo. El voto. Rajoy necesita un voto para aprobar los presupuestos. PP no le des el voto si no me firma la partida correspondiente de Valdecilla y me firma. Esas son realidades. Y lo de lealtad, oye, y qué chico, que me he portado bien. Pero vamos a ver. Si Miguel Ángel ahora dice que quiere una reunión urgente con Rajoy. ¿Para qué? A ver, que alguien me explique para qué. Primero, no se llevan. Segundo, los del PP no van a votar en contra de los presupuestos. Luego, es que empezamos a decir... Es que eso que estás pidiendo, Carlos, de no llevar voto de partido es muy complicado, ¿no? Claro. Lo vemos en el Parlamento de Cantabria, lo vemos en el Congreso de los Diputados. Mira, tú ves, si haces un traslado al Parlamento de San Rafael, al Parlamento de Cantabria, verás que, yo lo digo muchas veces, pasan las tardes de los lunes. Es decir, lo único es que están tirándose los trastos a la cabeza, unos a otros. Y difícilmente consiguen un consenso. Entonces, si no consiguen un consenso las fuerzas representativas de Cantabria en el Parlamento, ¿cómo vamos a conseguir algo en los presupuestos? Hemos visto esta legislatura que igual pensábamos imposible entre el Partido Popular y Podemos, por ejemplo, para esa ley del suelo, ¿no? Fue, 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 bueno, pero ya se tiraron... Algo se está consiguiendo. Algo, algo se está consiguiendo, pero mira, lo fundamental, lo que quieren los cántabros es trabajo, industrialización, en fin, quieren lo mínimo, lo mínimo que se puede pedir. Y eso, de verdad, no se ha conseguido. El año que vienen los próximos presupuestos, Dios dirá. Bueno, pues, Carlos, te seguimos en Cantabria Liberal. El viernes no nos vemos porque estamos de vacaciones por este viernes santo, así que te esperamos en un par de semanas para ver cuáles han sido las noticias más destacadas. A vuestra disposición, Cristina. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.